Todo apunta en función de que en este desenlace lo más difícil en ciencias sociales es establecer el estado de periodo, cuando empieza un estadio, una etapa, y cuando está la transición en otra. Percibimos, por lo menos aún sea en la superficie económica social un posible estado de transición. Y en esta transición todo apunta a una ingeniería social en donde parece que a los amos del norte le está interesando que quienes vayan a las médulas del gobierno ya no sean los llamados intelectuales y pequeños burgueses partidarios. Todo apunta a prestigiar al sector empresarial. Los traumas de campaña nunca han tenido justicia. Pienso que podrá haber ahora podríamos estar frente a otro borrón y cuenta nueva con respecto al desastre y al delito de la Junta Central Electoral en función de quienes tendrían que arbitrar ese proceso y la falta de credibilidad de la misma OEA en esta materia. Si el discurso y las ejecutorias del señor presidente si no han sido si han sido buena todo lo que ha sido bueno puede ser mejor. Se pudo y se puede ser mejor.